Ey, ciego, destape pues la garrafa, hombre ¿Cuál garrafa? Si yo no veo ni media Es que este es Camilo Martínez Ese ciego malicioso, nos toma del pelo a todos Pues déjenme que les cuente, soy ciego, pero no bobo Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Pero no me mire, veo pues Venga, sepa acá un besiego, ¿cómo se llama y de dónde vino? Yo vengo de buena vista y pa' servirle soy Casimiro Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Vamos a charlar un rato y mientras tanto me invita un trago Más bien pague usted la cuenta que cuando yo lo vea le pago Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego ¿Cómo le quedó el ojo? Cuénteme cómo hace un ciego, cuál es el truco pa' la conquista Pues yo conocí a otras ciegas y eso fue amor a primera vista Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego A una mujer en la cama como le encuentro al fruto prohibido Puede que yo sea ciego, pero el olfato no se me ha ido Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Y dígame usted qué haría si se consigue una novia sorda Cuando ella empiece a gritarme yo me le hago el de la vista gorda Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Ese ciego malicioso nos toma de pelo a todos Pues déjenme que les cuente Soy ciego, pero no bobo Y que me sirvan otros Con el dueto del pueblo Pero con los ojos del alma Upa Se le regó Usted a qué le tiene miedo, pero conteste con la verdad Yo soy un ciego bien raro, le tengo miedo a la oscuridad Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Dígame que sueña un ciego cuando se duerme Quiero saber Pues yo anoche me soñé pasando bien rico con su mujer Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego ¿Qué va a hacer cuando la prostata les a mi neno le da miedo? Le agarro el pipi al doctor pa' estar bien seguro que es con el dedo Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Me imagino que orinando se deja el baño una porquería Vamos pa' que me lo saque y le enseño cómo es la puntería Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Usted no nos va a ganar, aunque es muy bueno no se lo niego El que se meta conmigo está más cagao que zapato es ciego Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Ese ciego malicioso nos toma de pelo a todos Pues déjenme que les cuente Soy ciego, pero no gobo Cuidado con el ciego, cuidado con el ciego Hey, páname el bastón ¿Quién apagó la luz?